La agrupación deportiva Ceuta empatada a cero contra el Arcos en el encuentro correspondiente a la 12ª jornada del grupo 10º de 3ª división. El conjunto de Juan Ramón, que lo intentó hasta el final, no pudo hacerle daño a un rival que dejó muy buena impresión en el Murube. El entrenador de la agrupación, que contaba con las bajas de los sancionados Salin y Adri, dispuso de un once con cuatro caras nuevas. Segura y Aitor recuperaron sus títulos laterales y Villator y Prieto en la delantera en detrimento de Corvachuri y Zambrano, que se quedaron en el banquillo. Por su parte, el conjunto dirigido por Bermúdez, viejo conocido de Zautí, se plantó en el Murube con un equipo joven y bien trabajado que puso en problemas a la agrupación. Al finalizar el encuentro, Juan Ramón se mostraba contento con la actitud de su equipo, pero no con el resultado. El partido era complicado, difícil. Teníamos un aliciente, nos poníamos ahí arriba del todo, pero bueno, yo creo que quizás en el primer tiempo se nos ha ido un poquito. Nos han controlado bastante bien. En el segundo tiempo se ha visto un Ceuta totalmente ganador, pero no hemos podido conseguir los tres puntos. Tras empatar el Jeremia y el Atlético Sanluqueño, la agrupación desperdició una ocasión de oro para distanciarse de sus rivales directos en la lucha por el playoff y de alcanzar el liderato del grupo, ya que el San Fernando descansaba en esta duodécima jornada. Tras los resultados de esta jornada, la agrupación viajará a Lucena el próximo fin de semana con la obligación de conseguir los tres puntos, ya que en diez días visitará el Murube Atlético Sanluqueño, uno de los grandes rivales de los Ceutíes. Gracias por ver el video.